de la semana. Seguimos en conexión de análisis entrevista vamos a cerrar el programa con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección valora tu marca, adelante Enrique, buenas tardes. Mi querido Jorge, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarle a ti y a todo tu auditorio que la verdad de las cosas siempre están aquí presentes en 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 estos momentos que ya no sabe uno ni para dónde va uno, la verdad es que este de pronto se ve caótico y yo creo que poco a poco vamos viendo las cosas más complejas, yo no sé cómo se verán a todo o a tiempo pasado, yo no sé si el día de mañana lo veremos, lo que pasa hoy como algo este con poca importancia, pero pues cada vez se va como complicando más las 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 cosas. Y hoy quiero tomar este micrófono, Jorge, para pues como una advertencia, como un una situación de pensamiento de algo que ya está ocurriendo, de algo que está pasando y que nos está pasando en México de una forma verdaderamente trágica. Poco a poco los papás de adultos jóvenes, o sea, te estoy hablando de papás a lo mejor de veinticinco, de treinta, de cuarenta años, hijos de veinticinco, treinta, cuarenta años, los papás que tendrán a lo mejor entre cincuenta y sesenta años, están siendo abandonados por sus hijos. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo creo que yo creo que nos hemos equivocado en alguna generación o en algunas generaciones, nos hemos equivocado de cómo educar a los hijos con respecto al amor de sus padres. Y entonces ahora, con toda esta confusión, con todo esto que está pasando, primero llámale COVID, primero llámale cierro, primero llámale lo que tú quieras, situaciones económicas, problemas sociales, inseguridad, etcétera, la gente está viviendo como que cada vez más hacia adentro. Y en el interior de las familias jóvenes, en el interior de las familias jóvenes, los hijos, por ejemplo, los hijos varones, están pues dedicándose o tratándose de dedicar a sus parejas. Pero en la parte de dedicarse a sus parejas, están generando un abandono a sus padres. Yo me pregunto, ahora que mucho más pérdida de amor filial, amor entre padres e hijos, que realmente existe, que realmente se está dando. Los hijos están dejando de amar a los padres, o por lo menos están dejando de visitar a los padres, por cualquier pretexto. Llámale el pretexto que quieran. Pudieron haber sido muy felices de niños, pudieron haber estado muy bien de jóvenes, pero a lo mejor una fractura de la relación entre sus padres, a lo mejor una separación de la relación entre sus padres, a lo mejor un conflicto directo con los padres e hijos, es suficiente, Jorge, suficiente como para que una relación filial deje de existir. No estoy hablando de que deje, no estoy hablando de que deje de ser importante, sino que deje de existir, es decir, que realmente se rompa. Y cuando estamos hablando de este tipo de en condiciones en donde ahora se vive más, en condiciones en donde los viejos duran más, en condiciones en donde los viejos ahora están inclusive amenazados los hospitales de salud mental. Entonces, la pregunta es cuando cuando me voy al futuro, cuando empiezo a voltear hacia el futuro, digo Dios santo, ¿qué nos va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar cuando los hijos, ahora que están abandonando a los padres, y los padres lleguen a una adultez mayor, en donde puedan inclusive tener alguna enfermedad o algún conflicto mental, en donde no puedan valerse por sí mismos, ¿quién va a hacerte cargo? ¿Por qué no hemos entendido la parte de la importancia del amor filial y del amor entre familias? ¿Por qué no lo hemos entendido? ¿Por qué no lo hemos podido comunicar? ¿Por qué no lo hemos podido? ¿Por qué no hemos podido educar a cierta generación para que esto suceda, Jorge? Y si esto empieza a suceder, que ya se está dando y se genera más, y nadie estamos haciendo nada para detenerlo o para revertirlo, que debería de ser un tema de educación, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? Ahora sí, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Porque la verdad de las cosas es un tema verdaderamente triste, es un tema que yo ya estoy viendo, que estoy viendo con amigos, digo, en mi caso, los amigos son de mi edad, de mi vuelo, y entonces ya estoy viendo una gran cantidad de amistades que han sido abandonados por sus hijos, y que pues ahorita pueden algunos estar vivientes, otros ya están en conflicto, y la verdad de las cosas que ya no hay de dónde agarrarse, Jorge. Muy complicado. Sí, por supuesto, Enrique, y yo pues estaría viendo esto como una falta total de empatía, por una parte, pero sobre todo de consideración, de consideración hacia el otro, hacia los demás, y en este caso, pues directamente con tus padres, ¿no? Entonces, sí, es un tema importante que hay que abordar, Enrique. Definitivamente, Jorge, definitivamente hay que abordarlo, hay que tocarlo, hay que decirles a los papás cómo recuperar a sus hijos, hay que decirles a los hijos que no abandonen a los padres, pero hay que estarlo comunicando, porque la verdad de las cosas, cuando lo proyecto al futuro, se ve espantoso. Pues, Enrique, tema interesante para dejarlo a la reflexión, como siempre, muchísimas gracias, y vamos a estar contigo el próximo martes con más temas reflexivos. Fuerte abrazo, que estén muy bien, saludos, bye bye. Igualmente, muchas gracias, Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valor a tu Marca.